En la sede social del tercer sector de la población quinto centenario en Osorno se inauguró un invernadero comunitario urbano, proyecto apoyado y diseñado en conjunto a los vecinos del sector por la institución Santo Tomás y cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sustentable a través de la construcción e implementación de huertos comunitarios y familiares para dar soluciones a problemáticas sociales, urbanas, económicas e ambientales de las familias de este sector aquí en Osorno. Estamos muy contentos porque acá tenemos varios vecinos que les gustó este proyecto, ellos van a poder cultivar sus frutas, sus verduras, así que es para que puedan surgir. A lo mejor uno puede tener un emprendimiento, nunca sabemos qué es lo que puede pasar con esto. Ya las vecinas tienen listo, van a empezar a sembrar para después cosechar, ya se están uniendo ellas para trabajar, ver cómo lo van a hacer por turno, porque son 20 familias que van a trabajar acá, entonces van a tener que hacerlos por turno para que puedan después cosechar, así que ya se están organizando bastante bien ellas. Desde la empresa privada hicieron entrega de 40 tipos de semillas para su cultivo y posterior cosecha. Cabe destacar que en este sector de Osorno las familias más vulnerables con esto pueden sustentar su alimentación y por ende ayudar con la economía de sus hogares. Personalmente lo recibo con gran satisfacción porque es algo que va a servir para nuestra comunidad y porque realmente nosotros necesitamos este tipo de cosas porque hay más unidad con los vecinos, ellos comienzan a sembrar y se proyectan otros, porque no es algo que nosotros, o sea nosotros vamos a comenzar algo, pero a futuro va a ser algo que va a ir quedando en nuestras familias y eso es muy importante para nuestra comunidad. Nosotros como vecinos estamos realmente agradecidos. Una herramienta que ayudó a las familias de este sector no hubiese sido posible sin la ayuda de Santo Tomás, que a partir de un diagnóstico realizado por la Casa de Estudios y Vecinos, evidenciaron la necesidad de apoyarles, sobre todo a los más vulnerables, ya que presentan serios problemas económicos y dificultades para satisfacer sus necesidades. Hemos hecho acciones específicas con otras comunidades, con otras juntas de vecinos y hoy día se materializa un proyecto emblemático que empezó el año pasado también y hoy día está desarrollando su segunda etapa con esta construcción, donde además va acompañada de capacitaciones, ustedes lo vieron en el video, en tema de alimentación, en tema de cultivo, en tema de asociatividad, tenemos a futuro capacitación en tema de formalización de actividad, iniciación de actividad, etc. Un conjunto de distintas acciones disciplinares que van a protagonizar a través de nuestros directores y jefes de carrera del Instituto de Centro de Formación Técnica con la comunidad. Es un proyecto emblemático que se instala en la comunidad, bien dice ahí, construyendo el cambio, siento, Santo Tomás o Sorno, y aquí es un invernadero comunitario. Estos huertos urbanos ayudarán a la comunidad a contar con acceso a alimentos frescos, mejora en el medio ambiente, promoción de la biodiversidad, fomento de la educación, generación de empleo y desarrollo económico, fortalecimiento de la comunidad y mejoras en la salud mental y física.